Un ejemplar de cara a cara fue reintegrado a su hábitat. La mañana de este martes, elementos de la Policía Ambiental de Saltillo liberaron al ave de presa en la sierra de Zapalina May, luego de ser rescatada en el fraccionamiento Puerta de Rey. Se trató de una hembra de aproximadamente un año y medio de edad, la cual fue revisada por un veterinario cetrero, quien determinó que se encontraba en buenas condiciones para su liberación. Esta es un ave rapaz con cuello y patas largas, las que le permiten caminar y correr con frecuencia en el suelo. Radica en áreas áridas y abiertas. Se alimenta principalmente de lagartijas, serpientes y carroña. El caracara norteño es nativo de América. Tiene una longitud de hasta 58 centímetros y con una envergadura de 120 centímetros. Es de cola larga y alas anchas. Construye grandes nidos en árboles como mezquites y palmas, en los cuales pone hasta tres huevos de color rosado con manchas oscuras. El rescatarla y reincorporarla a su hábitat contribuye con la conservación de la vida silvestre de la región. Para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias.